Después de cinco meses de cierre, el país podrá retomar su actividad turística a partir del 1 de septiembre. Desde esa fecha, el gobierno autoriza no solamente los viajes, sino los recorridos de grupos o excursiones, por lo que fue necesaria la implementación de normas de bioseguridad también para estas prácticas. Durante los recorridos turísticos al aire libre en senderos ecológicos y áreas protegidas, los guías y operadores logísticos deberán tomar la temperatura, garantizar el distanciamiento de dos metros entre cada persona y exigir el uso del tapabocas. En jardines botánicos y reservas naturales se tendrán los recorridos organizados manteniendo un margen de tiempo entre grupos que visitan un mismo lugar. En los sitios de descanso, cada grupo deberá estar separado por un mínimo de cuatro metros de distancia y se realizará desinfección de los empaques y bolsos que los visitantes ingresen al lugar. En sitios turísticos con áreas de recepción, atención al cliente, taquillas y demás, se deberán tener zonas de limpieza y desinfección. En los centros de entretenimiento, parques temáticos y de diversiones, el personal deberá garantizar el distanciamiento de dos metros en las atracciones y se deberá suspender su funcionamiento entre cada 30 minutos y una hora para realizar la desinfección de los puestos. Al finalizar la fila y antes de ingresar a los juegos, cada persona deberá desinfectar sus manos con alcohol. En los restaurantes, alojamientos y otros establecimientos del lugar se deberán tener protocolos de limpieza y bioseguridad para el uso de sus instalaciones.